...el segundo de octubre, marca el corazón de todos los grupos al cambio, por el conflicto de Isasacero, y su suerte. ¡A ver el conflicto, con sentimiento, al final de la tierra! ¡A ver el conflicto, con sentimiento, al final de la tierra! ¡A ver el conflicto, con sentimiento, al final de la tierra! ¡Como fue el conflicto! ¡No, no, no! Marca el corazón de todas las luchas Rumbo al cambio Por el solito de zapateros Y sus anexos Así es carajo de campo Nuestro amigo Brancol Si vecino, todos somos De nuevo Marca el corazón Por el solito de zapateros Y sus anexos Así estará logrando Nuestro amigo Brancol Si vecino, todos Con el corazón, unidos por un trabajo Eso es Somos Perú Viene la segunda unidad móvil Fuertes los aplausos Fuertes los aplausos Fuertes los aplausos Amigas y amigos Señoras y señores Cambiales La llena La llena Está aquí con los sueños La grande cosa Debo repetir Fuertes los aplausos Para los amigos Los visitantes Fuertes los aplausos Para los más ánimo Por este gran evento Que hoy día Se dio la cita Para tener que escuchar Las gran propuestas Y mensajes De vuestros líderes Somos Perú De vuestros líderes Señores Unos jóvenes llenos de talento Por supuesto Y grandes números artísticos También se miran Unos grandes números artísticos Con palmas Acompañamos Acompañamos Señores Antolín Esto es tu gente Esto es tu gente Antolín y Brancol Muchísimas gracias Fuertes los Parlos para ellos Por favor Amigos Que suenen las palmas Que suenen las palmas Arriba los banderines Arriba los banderines Para tus próximos Autoridades ¿Quiénes somos? Perú ¿Quiénes somos? Perú ¿Nos escucha? ¿Quiénes somos? Eso es el talento Que tiene Zapatero Este es el inicio De un triunfo Francois o ninguno Palmas compañeros Arriba las palmas Compañeros Arriba las palmas Levanten los banderines Levanten los banderines Todos los banderines Arriba Eso es Somos Perú Eso es la gente Del pueblo Que quiere ver un cambio Eso es la gente Pensante Que no quiere Atraso más Para dar inicio Con esta gran apertura Fuerte los aplausos Para este talento Para esta juventud Fuerte los aplausos Y los aplausos Que se sientan Señores ¿Quiénes somos? Perú ¿Quiénes somos? Perú ¿Quiénes somos? Perú Fuerte los palmas Fuerte los palmas Señores Agéntenos los banderines Agéntenos los banderines Para este chico Lleno de talentos Que tiene su bandero Regálenme un abuño Para estos chicos Alignosos ¡Ajá! Imagínense ustedes Perú Alcárez los banderes Podemos tener Tener Fuerte los palmas Señores Fuerte los palmas Sientamos la alegría De estos chicos Alignosos Porque eso es Chicos Linen el talento Por supuesto Muy jóvenes Alignosos Por supuesto Regálenme la mano Para estos chicos Por favor El público El zapatino Por supuesto Regálenme un abuño Para estos chicos Alignosos Bueno Esto es La gran demostración De esta carrera De los jóvenes Por apertura Por apertura De esta gran campaña De Somos Perú Y Antonín Guerrero Y Francisco Y los palmas Arriba Arriba Los palmas Con las palmas Todos Y los palmas Arriba 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 ¡Vamos! ¡Ale, traigo, suena fuerte! ¡Palmas, comandos! ¡Y lo vamos contra las tierras nacionales del oriente! ¡Vamos! ¡Vamos los Iwanamas! ¡Vamos! 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 ¡Aje de su parejita! Recorriendo el Perú con los hijos de mamas para el norte, centro, sur y oriente peruano ¡Vamos, Nelly! ¡Sí! Con el rena, el Rocián Guira, perdón. ¡Sí! Vamos, Jessica. ¡No tenemos respeto! Nos hacemos arriba, compañeros señores. Las puertas, arriba. las pernas, ¡arriba! ¡Habla bien a todos! ¡Ahora, salva! ¡Ahora, salva! ¡Ahora, salva! ¡Ahora, salva! ¡Ahora, salva! ¡Ahora, salva! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ahora, salva! ¡Conociendo nuestra buena... ¡Vamos, Daniel, con la existencia de adquiriños! ¡Ahora, salva! ¡Ahora, salva! ¡Ahora, salva! ¡Ahora, salva! ¡Que se sienten sus palmas! ¡Esa banderina está arriba! ¡Esa banderina está arriba! ¡Eso es! ¡Arriba esos banderines! ¡Ténganse el ánimo a este talento sanmartinense! ¡Fuerte los aplausos también para estos más jóvenes que acaban de ingresar el recito! ¡A estos jóvenes de tarta! ¡Ahí está! ¡Fuerte los aplausos! 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 En la historia quedará grabado de la apertura donde tendremos hoy día el mensaje de vuestros próximos autoridades de Ingenieros Franco y Hidalgo Zapatero, Antolín Guerrero a la provincia de Damas y Walter Lundera a la región San Martín. De esta manera vamos a dar inicio. Queremos fuertes los aplausos y que suba el escenario el próximo alcalde de Zapatero. ¡Franquilio para el próximo alcalde! ¡Aquí de los hermoseriles! ¡Eso es el rey, por favor! ¡Eso es el rey, por favor! ¡Quiénes somos! ¡Perú! ¡Eso es el rey, por favor! ¡Eso es el rey, por favor! ¡Tres, dos y uno! ¡Antolín y Brancois o ninguno! ¡Tres, dos y uno! ¡Antolín o Brancois o ninguno! ¡Eso es el rey, por favor! ¡Eso es el rey, por favor! ¡Eso es el rey, por favor! De la misma manera, hacemos la invitación al equipo técnico del próximo alcalde de Zapatero, quien ellos son los encargados, que ellos son los encargados de trabajar en equipo, administrar y ganar por el bienestar de todos ustedes acá presentes. ¡Fuertes los aplausos para el amigo Elvis! ¡Eso es el rey, por favor! ¡Lévatมelo donde bienes! ¡Aquí desde donde bienes! ¡Señores! ¡Que sueñen pues esas palmas para Elvis! ¡Siempre estará con ustedes! ¡Arrua los anteamor! ¿Quiénes somos? ¡Hero! ¿Quiénes somos? ¡Hero! ¿Quiénes somos? ¡Hero! Imagínense donde el niño, señores. Buena, Elvin. Hoy, si, si, si. Ok, señores. Queremos dar la bienvenida también. Una mujer, empreendedora, trabajadora. Una de las próximas regionas que viene con ganas de trabajar. Quiero pedir fuertes aplausos para la próxima regiona. ¡Melid Romero! ¡Melid! Ella es Melid, pero queremos ver esas baterías que se dan de arriba, mis amigos. ¡Eso es Melid! ¡Ese es el ente! Del mismo modo, tenemos que hacer la invitación respectiva para que pase al escenario el próximo regidor que también estará acompañado al ingeniero Blancois. ¡Nos referimos a Ronald Sabela Sandoval! ¡Aquírense, señor de Irines! ¿Quiénes somos? ¡Perú! ¿Quiénes somos? ¡Perú! ¿Quiénes somos? ¡Perú! ¡Aquírense, señor de Irines, señores! ¡Seguimos presentando al equipo técnico que está acompañando al próximo alcalde de Zapatero y él, como siempre, que se cancetiza con esa sonrisa, con esta alegría y con el vigor que va a trabajar por todos ustedes. ¡Hacemos el llamado que suba al escenario a otra regidora más! ¡Roxana Elena Zapata! ¡Aquírense, señor de Irines, señores! ¡Aquírense, señor de Irines! ¡Aquírense, señor de Irines, señores! Bueno, hacemos el llamado también, la invitación respectiva al regidor que está también siempre de la mano con el pueblo y es una persona conocida, es un médico veterinario que se encargará de la gestión, mucho por el bienestar de la ganadería y la gestión en conjunto con ustedes, el amigo Jorge. ¡Aquírense la ganadería que recibimos! A los próximos que van a trabajar por sus pueblos hombres llenos y mujeres llenos de trabajos tienen una propuesta, por supuesto, para todos ustedes, para todo el pueblo. ¡Esto es el equipo que va a representar después del 2 de octubre cuando ustedes marquen los cuatro corazones de Salva Perú y entendemos a ellos presentes! Ahora sí, amigos y amigas, ya lo tenemos acá a vuestros próximos representantes del distrito de Zapatero. Llega el momento de presentar a la persona que un poco, con mucho ánimo, con mucha administración, con mucho esfuerzo y voluntad de querer hacer algo por ustedes transformando la provincia de Damas y todos sus distritos con ustedes, ¡Antonín Guerrero Córdoba! ¡Aquírense banderines, todos! ¡Aquírense banderines! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se ha planteado venido! ¡Se ha planteado venido! ¡Se ha planteado venido! ¡Venéis, somos Perú, la banderines! ¡Arriba! ¡Aquírense banderines! ¡Suscríbete al canal! 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 al Zapatero. Es por eso que yo, desde que regresé en el 2010, siempre he estado en los anexos de Zapatero, no necesariamente en el centro de acá, en los anexos de Zapatero, cuando San Juan de Talliquí era Zapatero, y finalmente en Celendín, que hasta hoy, ahí pertenezco a Celendín. Señores, el que les habla es el Filosano, un hombre emprendedor, luchador, que estamos saliendo y siendo ejemplo para la juventud, para la juventud emprendedora. Queremos ser hombres de bien, que la juventud nos siga, que nos mire como ejemplo, eso queremos, señores. Yo estoy integrando la lista como número uno, en la lista del ingeniero Frank Boyce. Lo agradezco por confiar en mi persona y le agradezco a todos los pueblos que me respaldan. ¿Quiénes somos? ¡Perú! ¿Quiénes somos? ¡Perú! ¿Quiénes somos? ¡Perú! ¡Vamos compañeros! Muchísimas gracias, señores, por ese respaldo. Lo quiero decir, yo los representaré, los representaré en la gestión municipal. Cuenten conmigo, todos nuestros pueblos, que todos los pueblos nos conocen. Señores, les quiero pedir también que como regidor, mi función será fiscalizar, porque el regidor solamente, firmemente tiene dos, dos misiones principales y claras. Fiscalizar y legislar en favor de la población. Eso les quiero decir, señores. Confíen en nosotros y este 2 de octubre, marquen los cuatro corazones, que así estaremos llevando al triunfo a Frank Boyce y a Antolín Guerrero. Muchísimas gracias. ¡Elvis, amigo! ¡Elvis, amigo! ¡El pueblo está contigo! ¡Elvis, amigo! ¡El pueblo está contigo! ¡Aquí pensé los alegrines, compañeros! Amigos, amigos, han escuchado ya el mensaje, ya el mensaje del próximo regidor de Zapatero. Yo sé que toda esta multitud de personas que se dieron cita acá, quieren escuchar el mensaje del próximo alcalde, tanto del distrito como de la provincia. Y es por eso les quiero decir a ustedes que ya lo conocen. Y por conocerlo, porque confían en él, ustedes están acá presentes. ¡Fuertes los aplausos! ¡Francois y malos! 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 Amigos, francois, aquí está tu pueblo. Aquí está tu gente para escucharte y decirte, aquí estamos para respaldarte. Eso es tu gente, francois. Mándale tu mensaje y qué vas a hacer en estas elecciones. Muchas gracias. Levantamos la mano, levantamos los banderines, porque realmente queremos un gran cambio en nuestro distrito de Zapateros. Me siento bendecido de Dios de estar en este momento reunido con cada uno de ustedes. Bendecido de Dios porque realmente venimos haciendo un trabajo de muchos años. Un trabajo de muchos años que realmente venimos trabajando en favor de cada uno de ustedes. Agradezco infinitamente a cada uno de ustedes por haberse dado el tiempo de haber venido de todas las comunidades de tan lejos, inclusive con carreteras tan malas que tenemos hasta el momento. ¡Bravo! 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 ¡Una, dos y tres! ¡Vamos compañeros! Agradezco la presencia de mi amigo Antolín Guerrero, a quien conozco más de 20 años y todos sabemos que una amistad perdura por la lealtad, por la honestidad, por el respeto y eso es lo que nosotros cultivamos con este gran amigo que ahora es candidato también a nuestra provincia por nosotros, por Somos Perú, ¡Antolín Guerrero! Antolín Guerrero ya les va a comentar, Antolín Guerrero está caminando casi todos los días por todas las comunidades de nuestro distrito, porque estamos convencidos que aquí en Zapatero con la voluntad de Dios y la confianza de cada uno de ustedes y también en todos los distritos va a ser nuestro próximo alcalde de la provincia de Lama. ¡Branco hoy está diciendo y no lo están mintiendo! ¡Branco hoy está diciendo y no lo están mintiendo! ¡Ven los compañeros! Antolín Guerrero ya les va a comentar que es alcalde de Alonso de Almarao Roque y les va a contar todos los méritos y el trabajo que ha hecho, inclusive durante toda la pandemia por eso está acá. También acompaña su primera regidora que es la profesora Rosa Acuña a quien pido también un fuerte aplauso que también es profesora también está el amigo regidor y también el profesor William Guerra quien es el consejero por la provincia de Lama quien nos va a representar en el gobierno regional como la función de un regidor en un distrito un amigo, un colega también que tiene mucha vocación de servicio también agradezco a cada uno de mis regidores hay mucho que hablar pero voy a tratar de ser muy práctico y voy a tratar de ser muy explícito para que puedan ustedes entender el mensaje y lo que nosotros queremos hacer como somos Perú en esta vez me acompaña como jefe de campaña está nuestro amigo Dinozano y le conoce y su papá y toda su familia es muy conocida aquí en Zapatero fuertes aplausos para Dinozano ¿Quiénes somos? ¡Perú! ¿Quiénes somos? ¡Perú! ¿Quiénes somos? ¡Perú! Como primer regidor, ya lo mencionó nuestro amigo Frías lo tenemos a Eli Lozano Eli Lozano, por si acaso su partida de nacimiento está inscrito en la municipalidad de Zapatero y también es zapaterino igual que nosotros lo que pasa es que nosotros como emprendedores tenemos que buscar opciones en otros lugares para poder crecer él es una persona que le gusta emprender le gusta el negocio y tiene alta vocación de servicio y si yo me hiciera en este momento que alguien levante la mano a quien no le ha apoyado Elvis en la zona de la parte de allá de Carañaco, Nuevo Mundo, Bagazán yo estoy convencido que van a levantar toda la mano porque es una persona que le gusta apoyar a la gente ¡Felicidades! 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 Lo que pasa es que por emprendimiento salimos Quienes habla, Franco y Sinaldo ya saben ustedes es ingeniero de computación y sistema zapaterino de raíces porque mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos y todos son zapaterinos que han sido enterrados aquí en el cementerio en ese sentido, nosotros venimos trabajando fuertemente y todos acá nos conocen en todas las comunidades que nosotros venimos haciendo muchos bienes sociales en todas las comunidades ¡Felicidades! 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 Estoy trabajando en la Universidad Nacional de San Martín nosotros salimos a trabajar porque realmente buscamos un espacio laboral estoy convencido, si acá hubiera la universidad yo estuviera trabajando acá por eso estoy trabajando en Tarapoto y ellos también en Cúñumbuque tenemos como segunda regidora a Meli Romero que ya todos lo conocen, zapaterina también ella es técnica en computación e informática tenemos como tercer regidor a Ronald Saavedra Ronald Saavedra es un joven estudioso de Santana este joven es década de 18 acaba de terminar, es bachiller en ingeniería civil está próximo a ser ingeniero civil y también nos acompaña en la lista de regidores porque quiero que se modere un ejemplo de los niños y los jóvenes para que también salgan adelante a salir del campeón tenemos como cuarto regidor a Roxana Zapata quien es de Poloponta está casada con un polopontino y tanto ha llegado a amar a su esposo que ahora ama bastante a nuestro distrito de Zapatero esta es técnica de computación e informática y tenemos también como regidor a Jorge Silvero ya todos lo conocen es una familia muy numerosa de la familia Silvero él es médico veterinario tiene dos maestrías egresado de la Universidad Nacional de San Martín y también está próximo para hacer su doctorado también a quien pido fuertes aplausos ustedes se podrán dar cuenta que realmente acá tenemos un equipo de trabajo que realmente hace las cosas bien queremos hacer un trabajo articulado con la provincia y la región hay mucho que hacer principalmente en nuestro distrito como capital nosotros queremos hacer una gestión moderna diferente si bien es cierto nosotros nos dedicamos a la agricultura y a la ganadería pero hay que darle un enfoque diferente a nuestra capital de distrito hay muchas cosas bonitas acá en el distrito lo que nosotros tenemos que orientar es un tema ya turístico en nuestro distrito hay que dar un enfoque moderno pero ustedes dirán cómo en primer lugar lo que tenemos que hacer es aprovechar de nuestros problemas que tenemos dos grandes problemas que tenemos acá en nuestro distrito es los problemas que todo invierno tenemos inundaciones tanto de Chitariaco y también de Zapaterillo por eso está Cantolín y vamos a articular para hacer nosotros una gestión y hacer realidad nuestras defensas ribereñas con un enfoque turístico en cada uno de nuestras quebradas de Zapatero la tierra que murió la ciudad de Zapatero para enfocar ese concepto tenemos que mejorar nuestro sistema de agua si bien es cierto ahorita se está haciendo un proyecto a buena hora porque realmente esa idea viene desde que yo concebí en la campaña anterior y a buena hora lo están haciendo en este momento vamos a tener un agua de calidad y esto lo sabe nuestra comunidad nativa de Vista Alegre pero si hay alguna falla o algo que hacer nosotros vamos a mejorar ese sistema para dar mejor calidad de agua a Zapatero y a Pantera Hermosa ¡Francoy está diciendo! ¡Y no está mintiendo! ¡Francoy está diciendo! ¡No está mintiendo! tenemos que trabajar también con el medio ambiente no podemos permitir que nuestras aguas se contaminen yo tengo mucho cariño, mucho aprecio por Pantera Hermosa hace muchos años atrás cuando las cosas estaban bien mejor en el medio ambiente sobre todo cuando no había contaminación de agua ¿qué hacía? traía constantemente a mis colegas de la universidad a pasar momentos bonitos los sábados o domingos en Pantera Hermosa pero lamentablemente ahora no lo puedo hacer por lo tanto hay que mejorar el sistema de agua sí o sí en nuestro distrito de Zapatero ¡Uno, dos y diez! ¡Francoy está diciendo! ¡Uno, dos y diez! ¡Francoy está diciendo! Tenemos que trabajar en una forma articulada, ordenada las cosas ya están hechas, pero hay que mejorarlas hay que hacer que el sistema de desagüe de nuestro camal se vaya a un sistema diferente a lo que nosotros usamos para trabajar y mejorar nuestro medio ambiente y de esa manera no contaminar las aguas y por eso de esa manera nuestros amigos de otros lugares vengan a visitarnos y no contaminemos el agua el otro importante, el otro tema importante es de que para nuestros amigos ganaderos ya que estoy hablando del camal tenemos que hacer un análisis de costos nosotros sabemos hacerlo porque realmente nosotros trabajamos en la universidad y podemos fácilmente hacer un convenio para que nos ayude la Facultad de Ciencias Económicas y sin costo alguno hacer un análisis de costos y bajar los costos para los servicios de matanza en nuestro camal municipal lo que hoy se está diciendo y va a estar mintiendo lo que hoy se está diciendo y va a estar mintiendo que me lo adivinen señores hay que hacer lo bonito a Zapatero hay que hacer lo bonito a Zapatero para eso tenemos que culminar nuestras calles que no están empistadas todavía las que faltan en el distrito y eso va a ser nuestro compromiso de gestionar y hacer realidad justamente con la provincia y con la región justamente con Walter Grundel porque estamos convencidos que él también va a ser nuestro próximo gobernador en nuestra región San Martín ¿Quiénes somos? ¡Barú! ¿Quiénes somos? ¡Barú! ¿Quiénes somos? ¡Barú! Estamos convencidos que podemos hacer mucho más que eso porque nos conocemos que somos de gestión tengo una idea y hay unos amigos acá en Zapatero quienes nos ayuden a visionar y a ver algunos problemas quiero trabajar en un eventual gobierno llegando a ser el 2 de octubre sin necesidad de que llegue el primer día de gestión en el mes de enero nosotros queremos trabajar para facilitar el desarrollo de nuestro distrito lo que vamos a hacer en cada comunidad es lo siguiente después del 2 de octubre vamos a hacer reuniones con todas las comunidades con todos los pobladores no necesariamente como normalmente lo hacen con los varones sino que participen también las mujeres los jóvenes y los niños y vamos identificando cada uno de los problemas que hay en cada comunidad obviamente que hay muchas pero vamos a identificar cuál es la prioridad y a esa prioridad lo vamos a atacar y de esa manera vamos a llevar a los presupuestos participativos y los vamos a reunir y los vamos a juntar y los vamos a insertar en los instrumentos de gestión de esa manera vamos a trabajar en la forma más democrática y abierta para poder atender a todas las comunidades de nuestro distrito San Flores está vinciendo San Flores está vinciendo amigos si todos nos miramos las caras ahorita nos vamos a dar cuenta que la mayoría de nosotros somos agricultores y somos ganaderos nosotros vamos a trabajar fuertemente en el tema de agricultura tenemos la propuesta de hacer nuestros viveros comunales no hacer en las grandes ciudades sino hacer en cada una de las comunidades para nosotros poder llegar a cada uno de los agricultores porque ahí tenemos la materia prima les vamos a dar todas las condiciones para que ellos puedan salir adelante mejorar sus plantones y de esa manera puedan mejorar sus pincas en cada una de sus comunidades 1, 2 y 3 1, 2 y 3 1, 2 y 3 vamos a trabajar fuertemente en el tema de ganadería quien les habla también es agricultor porque vengo de padres agricultores y ganaderos vamos a trabajar en el tema de ganadería quien les habla conoce mucho de ganadería ha viajado muchas veces fuera del país para ver justamente problemas de ganadería y agricultura y vamos a hacer un mejoramiento genético en nuestro distrito para que de esa manera mejoremos la calidad de leche incrementemos la producción de leche y también incrementemos la producción de carne para aquellos que produzcan la carne aquí en nuestro distrito Francois está diciendo y no está mintiendo y no está mintiendo si ustedes se han dado cuenta Francois trabaja en la universidad es docente desde el 2003 y se va a jubilar a los 75 años eso indica que toda mi vida me he dedicado a la educación en ese sentido nosotros vamos a priorizar bastante en el tema de educación queremos como municipalidad articular con todos los colegios que existen en nuestro colegios que existen en todas las comunidades de que manera si bien es cierto existe infraestructura pero nosotros queremos mejorar esas infraestructuras para que nuestros jóvenes tengan todas esas condiciones y puedan estudiar sin ninguna dificultad actualmente existen colegios en Nuevo Mundo existe colegio en Celendín en nuestro capital de distrito que es Zapatero actualmente en Vista Alegre Rumicillo y hace unos meses atrás tiene Santa Cruz pero también nosotros nos comprometemos a ayudarles a gestionar para crear su colegio en Barazán y en Progreso queremos incrementar la cantidad de ingresos a la universidad vamos a ver también Celendín vamos a incrementar lo siguiente yo quiero incrementar la cantidad de ingresos a la universidad y a los institutos públicos no estoy en contra de los privados nosotros como municipalidad vamos a ver una estrategia de insertarnos en el modelo de la educación básica regular para incrementar una cierta cantidad de horas y nosotros si es posible pagar a un docente que prepare a los jóvenes para que de esa manera puedan ellos ingresar a nuestra universidad nacional a un instituto nacional como es el tecnológico ahí en la ciudad de Tarapoto somos Perú somos Perú somos Perú somos Perú estas cosas las podemos hacer porque yo las conozco soy docente de la universidad quizás más adelante van a querer sorprenderles a ustedes diciendo no, no se preocupen eso no funciona nosotros vamos a traer un instituto a Zapatero no se dejen engañar amigos lo que sí se puede traer es un convenio para aquellos para aquellos amigos si bien es cierto ahora para sacar una licencia de conducir para vehículos como son carros con el tiempo también van a exigir para las motos ahora para sacar un brevete para manejar para conducir carro hay que terminar la secundaria hay que tener secundaria completa y hay muchos amigos que no la tienen vamos a hacer un convenio para traer un no escolarizado a Zapatero para que ellos terminen su secundaria y puedan sacar sus brevetes de tanto de vehículos como son carros y motos el pueblo está contigo el pueblo está contigo acabamos de pasar una pandemia realmente que ha sido muy fuerte y doloroso y hay que dar gracias a Dios que ahora estamos bien y sanos y sobrevivientes de esa pandemia nosotros tenemos un compromiso y vamos a hacer realidad queremos implementar bien nuestro establecimiento de salud está aquí en Zapatero y si es posible nosotros invertir como municipalidad para contratar un profesional un médico que realmente haga su trabajo las 24 horas y atienda acá nuestro distrito de Zapatero ¿quiénes somos? ¿quiénes somos? ¿quiénes somos? vamos si bien es cierto ahora en campaña o hace tiempo también a mi camioneta le llaman ambulancia o también lo llaman carro funeral porque nosotros venimos apoyando hace mucho tiempo a todas las comunidades pero nosotros vamos a hacer lo posible porque sabemos que a través de instituciones públicas del estado se puede conseguir gratuitamente una movilidad y haremos una ambulancia que funcione dentro de todas las comunidades de nuestro distrito de Zapatero somos Perú a paso de vencedores somos Perú a paso de vencedores en el tema de salud para mis comunidades de Zapatero vamos a implementar sus botiquines y vamos a trabajar con especialistas de salud para que ellos estén en cada uno de los lugares y pero que realmente estén si es posible todo el día trabajando en cada una de nuestras comunidades y lo más importante aprovechando el tema es que nosotros como gestión vamos a trabajar con todos los profesionales que son de acá del distrito de Zapatero y nosotros no vamos a traer profesionales de otros distritos uno, dos y tres ¡Rancol, sexta vez! uno, dos y tres ¡Rancol, sexta vez! cuando caminamos en todas las comunidades nos encontramos que existen bastantes profesionales jóvenes que han estudiado en otras ciudades han estudiado en Tarapoto les vamos a dar la oportunidad y si tienen que hacer sus prácticas preprofesionales también nos vamos a dar esta oportunidad porque yo les sentí de carne propia como profesional he tenido esas dificultades y esas dificultades no deben pasar nuestros paisanos de Zapatero ¿Quién somos? ¡Perú! ¿Quién somos? ¡Perú! ¿Quién somos? ¡Perú! Todo esto va a funcionar bonito cuando nuestras vías de acceso estén en perfecto estado Antolín Guerrero tiene mucha experiencia en maquinaria pesada él tiene muchas empresas y una de sus empresas exitosas son las maquinarias pesadas y con la confianza que tenemos conversamos mucho sobre el tema y en ese sentido nosotros según el eventual gobierno con el apoyo de cada uno de ustedes vamos a trabajar en el mantenimiento de todas nuestras vías de acceso en todo el distrito y sus caseríos desde el primer día de gestión hasta el último día de gestión ¡Ratéis! 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 ¡El pueblo está contigo! nosotros venimos a decirles propuestas y a decirles cómo lo vamos a hacer que es una gran diferencia con los demás en ese sentido vamos a hacer una inversión fuerte al inicio que en el futuro nos va a salir más beneficioso y más barato ¿de qué manera? nosotros vamos a intervenir en cada uno de los accesos a centros de producción primeramente con nuestra oruga si hay que hacer alguna variante ustedes nos darán los permisos y nosotros haremos las variantes atrás de la oruga tiene que venir una moto niveladora para que haga el lomo de pescado con sus respectivas cunetas y con sus respectivos desvivos y desbogues de agua de esta manera nuestras carreteras se van a mantener y no vamos a necesitar de hacer otro posto adicional en la próxima de traer una oruga sino traer una moto liberadora nada más para que esto avance y de esa manera vamos a bajar los costos y vamos a tener nuestros accesos en perfecto estado los cuatro años vamos a poner bonitas las comunidades hay mucho que hacer algunas comunidades no tienen locales comunales las vamos a apoyar algunas comunidades no tienen plaza las vamos a apoyar algunas comunidades no tienen pistas y veredas las vamos a apoyar porque realmente ya hay algunos proyectos que están por salir por ejemplo como es Papo Hermosa y Selendín y también el colegio de Selendín está a punto de salir y vamos a agilizar y a gestionar y avanzar para poder concluir con esa obra y hacer realidad esa creación de colegio esa implementación de este colegio moderno de Selendín ¡Somos Perú! ¡Apaso de vencedores! ¡Somos Perú! ¡Apaso de vencedores! Esto recién comienza pero esta es la confianza de cada uno de ustedes yo realmente les agradezco mucho por haber venido porque realmente yo siento que existe ese cariño ese vínculo aquí hay muchos amigos muchos compares muchos familiares yo les digo que no los voy a defraudar yo les pido ese apoyo de verdad a cada uno de ustedes marcando este 2 de octubre ¿qué vamos a marcar? ¡Cuatro corazones! en todo lugar que vamos está de moda me preguntan Francois ¿dónde estás? yo les digo estoy en tu corazón para que no se olviden que marcar este 4 de octubre los cuatro corazones no les vamos a defraudar vamos a trabajar yo les pido solamente cuatro años aquí no va a ganar Francois aquí no va a ganar los regidores aquí no va a ganar Andolín van a ganar ustedes ustedes ya lo saben porque ya hemos vivido tantas cosas en muchos años yo les pido esa confianza no la vamos a defraudar apoyen ten ese veto ese voto de confianza y vamos a trabajar juntamente cada uno de ustedes que Dios les bendiga cada uno de ustedes que Dios bendiga y dé mucha sabiduría para que elijan bien este 2 de octubre muchas gracias amigos y que Dios les bendiga muchas gracias ¡Gracias! Francois y Sera alcalde los cuatro corazones tenemos todos en la hogar una persona de la malería una persona de la cultura una notación de calidad una salud pública ya hemos escuchado las propuestas contundentes del próximo alcalde del distrito de Zapatero unas propuestas con un corazón en la mano que ya tiene previsto hacerlo durante estos cuatro años de gestión pública pero así como él está con esa mentalidad sana y con voluntad de querer hacer las cosas todo este equipo presente quiere hacer lo mismo en la provincia y en el distrito